¿Ya probaste la red de datos de Tigo? Cientos de personas ya lo hicieron en el NetLife Experience by Huawei. Cuatro días de conectividad con la tecnología de Huawei. Un espacio lleno de tecnología, innovación y mucha música. Demostrando todo el poder de una red de datos confiable. ¿Qué esperas? Ahora pruébala tú también. Pásate a Tigo.